En cuanto tú ya sabes lo que buscas, ya sí ves las cosas. Antiguo, de época terciaria, si podéis, vamos avanzando y veréis una de las cuevas que se encuentra justo aquí detrás. Es una zona de época terciaria que fue agujereada antiguamente y hoy en día ha sobresalido ya lo que era el antiguo mar y quedan los restos agujereados de las rocas que son las cuevas y abrigos. Bueno, pues si queréis pasar por aquí podréis ver un poco la amplitud de este abrigo. Bueno, es el más grande que hay aquí en la zona. Hay algunas cuevas, pero esto es un abrigo. Fijaros que destaca por ejemplo la visera, tiene una zona bastante cubierta, resguardada, que para las inclemencias meteorológicas, tanto desde épocas prehistóricas como hasta hace cuatro días los pastores. Sílex, también conocido como pedernal, con el cual se hacen chispas. Estas chispas que habéis visto que van cayendo, que se desprenden, tienen que caer encima de un trozo de seta y esquera. Seta y esquera en este caso de chopo. La seta y esquera prenden seguida muy fácilmente y entonces se coge la mini brasita que se enciende, se mete en un nido de hierbas secas y ya soplando pues se enciende bien. Es muy guapa, ¿eh? Está muy lento. Ah, muy lindo. Está corta ya. Si hacéis fotos y no se verá. Ahora se coge un trocito de esto. Huele humo. ¡Claro! ¡Ven, ven! ¡Corre! ¡Ha crecido humo! ¿Ha crecido humo? Mira, ven. ¡Huera, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.